Música Por eso me haces sentir Que te he llegado por mis días Cuando me haces sentir Que te he llegado por mis días Y me haces sentir Me traje el cuerpo De ella pensar un te Me traje el cuerpo De ella se va a dar bien Es que me haces sentir Que te he llegado por mis días Se me hace que ya tengo un te Y me haces sentir Que te he llegado por mis días Cuando me haces sentir Lleva de la luna Bájate la dormir Música ¿Quién será? Preguntarte ¿Cómo estás? Abrazarte No estoy Que te he llegado por mis días No estoy Que te he llegado por mis días Y yo no estoy Con tu peso Todo lo manda De ella Porque te he llegado por mis días Y yo no estoy Que te he llegado por mis días En el mundo te he llegado por mis días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!